Hoy hay tomatadas especiales, cuarto de milla, el primer campeonato en la ciudad de Monterrey. Él es Jorge Torres y es el director del campeonato mexicano de cuarto de milla, organizado por Dipsa. Muy bien Jorge, platícame, ¿qué estamos haciendo en el autódromo? Bueno, estamos viviendo la primera etapa del campeonato mexicano de cuarto de milla. ¿Cuántas fechas hay en este campeonato? Bueno, este campeonato nacional tiene seis fechas y recorre las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. ¿Qué es lo que podemos disfrutar aquí en el autódromo además de las competencias? Hay mucha diversión, tenemos un escenario en el área de Dips, donde se presentan grupos musicales, shows infantiles, área comercial. ¿Qué es el cuarto de milla? El cuarto de milla son 402 metros a lo largo de la recta, esta es la recta principal y es la cantidad de metros que recorren los autos y que compiten uno contra otro. ¿Cuál es la velocidad máxima en el tiempo más corto que se ha alcanzado en este campeonato? Bueno, el día de ayer en 402 metros se acaba de romper un récord por un piloto que hizo 306 kilómetros por hora. Gracias Jorge por invitarnos al primer campeonato de cuarto de milla. Gracias a ustedes por venir y darnos tiempo en televisión para promover los arrancones y que la gente corra con seguridad en el autódromo y no lo hagan las calles. Gracias amigos, yo soy Irving Tomeiro y estas fueron las tomatadas desde el autódromo Monterrey.